¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos de vuelta en Minecraft y seguimos en nuestra serie de supervivencia en el desierto, supervivencia desértica y aquí me detenéis, pescando un poco de alimento para el episodio de hoy, pero no queréis mucho. He pescado 7 y con eso va a ser regular. A ver si pica, a ver, pica, pica, no quiero picar, ¿no? ¿Sí? ¿No? Venga, hombre, no pica. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer muchas cosas. ¿Por qué le doy al F5? Si lo que quiero hacer es quitar esto. Vale, vamos a ir cocinar. No corras, no corras. Vamos a comer carne de zombie, que es mi alimento principal ahora mismo. Que es un poco triste, sí, la verdad, pero bueno. Ahí ya va el cultivo, ya tiene buena pinta, la verdad. Vamos a ir a cocinar esto mientras tanto. Y, a ver, yo tenía... ¡Ahí está, ahí está! Importante el disco, guardarlo siempre muy importante. Es el disco que me va a dar la vida. Vale, quiero tierra. Nada más que esta tierra tengo, tío. Qué tristeza. A ver, necesito mucha más tierra. ¿Por qué? Porque he pensado, y no estoy seguro, pero me suena... No tengo más semillas, ¿no? A ver, que mire yo. Come un poco más. Eh, semillas, semillas, semillas. No. No hay... ¡Eh! Ahí está, no hay semillas. ¿Por qué? Porque creo, me suena, no estoy seguro, pero me suena que quizás pueda hacer que spawnen animales aquí en el desierto si hay un tamaño de verdín suficientemente grande. No lo sé, ¿vale? No lo tengo muy... En esta versión crecían despacio. Mierda. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¡Maldita! ¡Maldita 1.6! Eres un coñazo. Vale. Pues... Estoy acostumbrado a que en la versión de Skyden crecían de golpe. Madre mía. Menos más que en Skyden crecían de golpe. Y eso fue lo que me dio para ganar todo el dinero que gané. A ver... Vamos a hacer un poquito de comida. Dos bollicaos. Bueno, está... Claro, sí. Claro, claro. Muy bien. ¡Muy listo, de verdad! ¡Muy listo! Vale, vamos para allá. Joder, ya estoy otra vez. Vamos a comer ya bien. Venga. No voy a correr, venga. Sí, sí voy a correr, que si no tardo aquí la misma vida en llegar. A ver, vamos para allá. Quiero que todo este verdín sea muy grande. Y de momento no lo es. De momento ni siquiera eso ha crecido. Me cago en la leche, tío. Y no estoy tan lejos. Eso debería de estar cargado en memoria, tío. Bueno, bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, vamos a lío. Vamos a quitar... 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Pfff! ¡Menuda basura! Con esto... Joder, me ha hecho... Ni 10, ¿sabes? Vale, pues vamos a... Vamos a minear, ¿no? Vamos a minear con dos narices. Vamos a guardar todo lo que no sea... Lo que sea su... ¡Madre mía! ¿Cómo está eso? Todo lo que no sea susceptible de... De pegar un explotido cuando un creeper me reviente por la espalda. Sería interesante. A ver, vamos a guardar todo lo que no sea interesante. A ver. Necesita... Vale. Comida. Esto va a ir para antorcha. Esto lo vamos a dejar cocinándose. Vamos a guardar cosas. Vamos a llevarnos el pico. La pala. Esto... Basura... ¡No! No es basura, pero tampoco lo tiras al suelo. Eso lo considero basura. Esto vamos a dejarlo aquí con los alimentos. La arena también es basura. La carne de zombie también vamos a dejarla. Me llevo solo el pescado. La caña la dejamos también. La caña no. La caña aquí. Que me parece algo importante. Y... ¡Anda! Mira, si tengo mucho más hueso. Y tengo mucha más madera. Para hacer mucho más carbón natural. Pero bueno, de momento... Y esto lo vamos a usar para hacer antorcha. ¡No! Si tengo antorcha. Bueno, pero más antorcha. Si con 18 no voy a ningún lado. Con 18... Con lo oscuro que está eso ahí dentro no voy ni vamos. ¿Cómo? Vale. 14... Todo esto antorcha. Antorchazo. Vale. Ahora ya sé que me voy. Pico, espada... Necesito hierro. Necesito tierra. Debería hacerme una pala de... Debería hacerme una pala, venga. Vamos a hacerme una pala de hierro. Y con esto quizá... Si consigo mi teoría esta medio inventada de que quizás... 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 ¡Oh! De noche. Vamos a dormir. Vamos a pasar la noche. Nos vamos ahora recién... En cuanto amanezca nos vamos. Si consigo mi teoría... Que no estoy seguro... Es que me suena, tío. Me suena de que quizás... ¡Qué cabrón! ¡Ha desaparecido! Pero que delante de mi puta ca... Míralo. Vale. Por esta cueva quizás... Vamos para abajo. Esta cueva tiene buena pinta. Bueno, tiene buena pinta. Tiene pinta peligrosa. Pero mira. Vamos a quitar. Si consigo que... Lo que estaba diciendo. Si consigo esa teoría de que... Haciendo bastante verdín pueden spawnear vaca. En ese caso habrá sido un error haber hecho una espada de diamante. Porque igual... Entonces sí podría... Lo que viene siendo... Hacer una mesa de encantamiento. Y habrá sido una cagada. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Uff! A ver. No veo nada, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo no veo nada. ¡Uff! ¡Qué miedete! ¡Qué miedete! Necesito antes... Piedra para poder salir en casa de que tenga que salir cagando leche. Necesito piedra. A ver. Vamos a conseguir una poquita con esto. Lo que me da miedo, tío, es que me aparezca un creeper por... Voy a tapar esto. Voy a tapar esto porque me pone bastante nervioso no poder huir si necesito huir. Me da miedo que aparezca un creeper por la espalda. Me reviente y no me dé tiempo ni a defenderme, tío. Eso me da bastante miedo. Voy a comer. Quiero estar a tope. Y que pierda la espada o el pico, tío. Es que míralo. Míralo. Estáis diciéndote. Voy a reventar. Agáchate. Que voy a por ti. Te voy a destrozar el culo. Eso me pone bastante... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo que lo estaba escuchando, eh! ¡Míralo que es que lo estaba escuchando! ¡Joder! A ver el arquero de los huevos. ¿Dónde cojones estás? Es que no veo, tío. No veo. ¿Cómo tengo el brillo? No veo nada. A ver. Tranquilo. Me cago en el arquero de las narices de la 1.6. Que son francotiradores. Me cago en la leche, tío. Pero que me está fundiendo vivo. Ya está, hombre. ¡No! 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 ¡Pero no! ¡Dios! 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 ¡Estoy aquí atrapado y no puedo saltar! ¡Me cago en la leche! Necesito iluminar, eh. Necesito iluminar mucho. Me cago en la madre. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder, tío! Es que esto es una fiesta. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ya, por favor! Madre mía. Es que... ¡Joder, macho! A ver. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Por favor, de uno en uno. De uno en uno. No veo nada, tío. Yo no sé para vosotros, pero yo... ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Joder que me funden! ¡Que me funden! ¡Que me funden! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Pero me cago! ¿En serio? Si es que me voy yo con la leche. Si es que no veo, tío. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Un momentito, por favor. Por favor, ya. Tranquilidad. Un segundo. Ahora vengo. A ver. A ver, por favor. Voy a subir un segundito, ¿vale? Un segundito. Un segundito. Vale. Un segundo. Vale, ya. Ya estoy de vuelta. He bajado la ventana que la tenía. Me estaba entrando toda la luz del día. Y no veía un carajo. Ahora sí veo. Ahora sí veo. Cabrón. Sube. Sube. Que ahora sí te estoy viendo. Ahora te estoy viendo. Voy a reventar. Y a tu colega también. ¡Guau! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Guau! Coño, me ha exponeado en la cara. A ver. Antorcha. No, 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 no. A ver, tranquilidad. Si es que no me dejan. Si es que no me dejan. Si es que no me dejan. Dios, cuánto odio. Antorcha. Ponme una antorcha aunque sea. ¡No! ¡No! ¡Eso es la pala! ¡Eso es la pala! Vale. Antorcha. Antorcha. ¡No me jodas! ¡Claro! ¡Con razón! ¡Me cago en la leche, tío! Si es que hay un... ¡Me cago en la leche en el creador del mapa! ¡Qué mala leche, tiana! ¡No! ¡No, no! ¡La esquina! ¡La esquina! Vale. Que se maten entre ellos. Se están matando entre ellos. Vale. ¿Cuándo? Tú como si no estuvieras aquí. Déjalo. Pasa, negro. Aquí vas a traer a los vuestros, ¿eh? Venga. Terminad uno con el otro. ¡Venga, muerta, muerta! ¿Con quién vamos? Teníamos que haber hecho una apuesta, macho. A ver si se peclean entre ellos. No. ¡No, no, 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 no! Madre mía, es que en esta versión son francotiradores, macho. A ver, a ver, a ver. ¡Quieto! ¡No, no! ¡No, no! A ver, iluminación. Necesito mucha iluminación. Uf, ahí se ve el suelo. Eso me pone un... ¡No, no, 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 no! Me va a venir un creeper por aquí. ¡No, pelearos entre vosotros! ¡Han muerto entre vosotros! ¡No! Madre mía, madre mía. ¡Dios, cómo meten! Allá. Allá. Vamos a picar un poquito de esto. Vale, hierro. El hierro mola, el hierro buena. Hierro mola, hierro buena. Tengo miedo porque es que no me quiero asomar. Es que sé que como me vaya para allá, va a aparecer un arquero. Y me va a mandar al infinito. Me da mucho miedo. Vamos a iluminar mucho más. ¿Por qué es que me va a aparecer un arquero? Es que lo sé. A ver, ¿esto dónde va, tío? Esto es grande, ¿eh? Vamos a iluminar primero. Luego ya me dedico yo a picar. Vale, hoy... ¡No! ¡Cabroncete! A ver, iluminar... ¡Eh! Ahí hay champiñones, ¿eh? Interesante. Estoy yendo creeper por todos lados, tío. Estoy bastante acojonado. Madre mía la que se oye ahí arriba. Madre mía la que se está oyendo por aquí. Vamos a iluminar. ¡Míralo! ¿Qué pasa, nene? ¿Qué pasa, nene? ¡Hala! Toma por saco. Oiga, mira, ¿dónde he salido? Vale, esa es la isla... Y siguen saliendo. ¿Qué? Con la leche. ¡Venid para acá, hombre! Oye, pues me mola mucho que haya... Que el creador del mapa me haya dejado un... Una trampa de experiencia tan fácil, ¿eh? Sería mejor si fuera de escaleto, la verdad. Es un... Pero bueno, tampoco me voy a quejar. O sea, me ha dejado... Porque eso estoy seguro de que no ha... Eso no ha sido sin querer. Solo el creador del mapa lo ha dejado así a cosa hecha. Entonces me mola bastante. Pero lo que veo es que hay pocos minerales, tío. Hay poquitos minerales. Y al final voy a tener que picar a las bravas, ¿sabes? Haciendo galerías y a ver si tienes suerte y lo consigues. Vale, vamos para allá. Eso está bastante oscurete. Iluminando. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué te he visto? Venga. Espera un momento que estoy picando oro, ¿vale? Y ahora te mato. Ahí está. Vale, muchas gracias. Gracias por su paciencia. Vale. Me da mucho oro, tío. No quiero tanto oro. Preferiría más hierro. Mirad. ¿Habéis visto que hay muchísimo oro? ¡Cojón! ¡No! ¡No sales tú, tío! ¡Mierda! Joder, macho. Es que las cuapas estas tienen más peligro. Mira la que hay ahí montada, ¿eh? A ver, explota. Explota. Vale. Explota ahí y te cargas ese. Es que mira la que hay ahí montada, macho. Es que vivo... Madre mía, esos... Esos enderman. Esto va a acabar mal. Esto va a acabar mal. Muy mal. No los mires, no los mires, no los mires. Los mires. Creeper explota. Creeper explota. Creeper explota. Al final los voy a mirar. Y me está dando un arquero, no sé dónde. Y me va a fundir. Y es que no puedo mirar por... ¡Un aldeano! ¡No! No quería matarte. Zanahoria. Retirada, 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 retirada. Es que los enderman me están poniendo muy nerviosos. Me están poniendo muy nerviosete. Y no, 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 no. Tengo que iluminar esa parte, pero por otro lado. ¡Madre mía la que hay aquí! ¡Venga, para la fiesta! ¡Vamos, venga! ¡Pu, pu, pu! ¡Tú, toma! ¡Venga, venga! ¡Para ti, para mí! ¡Venga! ¡Pelearos entre vosotros! ¡Venga, muerte, muerte! Parece que se están peleando a muerte. El arquero es que no me hace caso. A ver... ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Déjame! ¡Darme! ¡La que está saliendo de ahí, tío! Creo que es el único lugar que está suficientemente oscuro para que salgan bichos y está montándose una fiesta aquí. ¡Madre mía! Es que no puedo con el arquero, tío. Y me he quedado ya sin pan. Vamos a tener que hacer una retirada estratégica, ¿eh? ¡Uf! 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 ¡No tengo comida! ¡Joder! 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 ¡Uf! Esto me pone muy nervioso. Que no haya suelo me pone muy nervioso. Y ese... ¡Uf! Senderman me va a matar, tío. Senderman me va a matar. Senderman me está mirando. Me está mirando mucho. Y me pone muy nervioso que me esté mirando. Como haya un arquero, me voy al suelo. Lo sabéis, ¿verdad? Vale. Vale. ¡Uf! No está negro eso, tío. No está negro eso. Ilumina, ilumina, pero no mira. Ilumina, pero no mira. Ilumina, pero no mira. ¡Madre mía lo que viene por ahí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Venga! Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. Me mataron. Me mataron. Me mataron. Me mataron. Vale. Ahora sí es el momento. No, no lo mires. 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 Joder, ¿cómo no lo mires? Pero si es que están por todos lados. ¡Dios mío! ¡Uf! Se ha caído. Vale. Retirada. Es el momento de la retirada. Lo siento, pero me tengo que retirar. Retirada estratégica. ¡Madre mía cómo voy de decorado! Retirada, por favor. Retirada, retirada, retirada. Tres corazones, nada de comida. Tengo esa zanahoria que no me la voy a gastar. Esas zanahorias para plantarlas. Así que retirada. ¡Vale! ¿Retirada por dónde? Voy pillando cosas en la retirada. Vale, hierro. Aquí. Un poquito más de hierro. Oye, pues mira. Ha sido un... ¿Cómo se dice? Un rum. Que dicen los pros. Un rum bastante interesante. Hemos conseguido iluminar bastante, bastante. La punta, la punta. Ahí está. Hemos conseguido iluminar bastante. Hemos conseguido... Encontrar una dungeon. Que ahora mismo... Que por cierto, ni he abierto el cofre, tío. ¿Qué me pasa con los cofres a mí, tío? Bueno, ¿puedo salir de aquí o qué pasa? ¿Qué me pasa con los cofres, tío? ¿Qué paso de ellos completamente? Vamos a coger esto. ¿Por qué aparecen si está iluminado? Me cago en la leche. Me cago en la leche. Voy a coger carbón que necesito... Y necesito irme ya para casa, tío. No tengo comida. No tengo vida. No tengo nada. Voy a morir. Y esto va a ser una jodienda. Así que no. Vámonos para casa. A ver. Ahí está la dungeon. Creo. Sí, aquí está la dungeon. Así que la salida está por aquí. Entonces, cuidadín con esto. Se van a poner nerviosete. Hay otro. Sé que hay otro. No te escondas. Sé que estás por aquí. ¡No! ¡No! Me mata, me mata, tío. El esqueleto me mata, tío. El esqueleto me mata, me mata, me mata, me mata. Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató, me mató, me mató. Y lo sabía que me mataba. ¡Qué cabrón! Es de noche. Vamos a dormir. ¡No! ¿Cómo que no puedo porque hay monstruos cerca? ¿No me jorobes? Estoy muy nervioso ahora mismo. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Qué me hice! ¡Hijos de la gran... ¡No! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡Y casa, mi casa! ¡Qué cabrones! ¡No puedo! ¡No! Vale. Me ha costado, me ha costado. ¡Mi casa! ¡Hijos de la gran... ¡Mi casa! ¡Necesito mis cosas! ¡Qué cabrones! ¡Dejadme en paz! ¡Muere! ¡Madre mía la que hay aquí montada! ¡Necesito mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Dame mis cosas! ¿Por qué no corro? ¡Corre más rápido! ¡Maldito sea! Recupera mis cosas. Ahí está mi experiencia. ¡Maldito esqueleto! ¡Voy a por ti! ¡Voy a coger primero la espada! ¡Y te mato! ¡Te mato y te maré! Vale, retirada. Recupéralo todo. Recupéralo todo. Recupéralo todo. Vale, están todas mis cosas. No sé si están todas mis cosas. Lo importante está, ¿no? Sí, el pico y la espada están. Vale. ¡Muere tú también, hombre! La antorcha. Vale, la antorcha la tengo. La poquita ropa que me queda. Ahí siguen apareciendo. Vamos a iluminar esto una chispa. ¡Restón! ¡Uhú! Restón, restón, restón. No la voy a coger ahora, pero hay restencilla. Bueno, hay muchas, pero bueno. Mira, gilipollas ese. Ahí te vas a quedar. ¡Eh, lápiz lázuli! ¡Qué guay! Súper importante, vamos. Fundamental ahora mismo. Bueno, no. A ver, no sea muy injusto. La nueva versión sí es un poquito más importante. Ya lo necesitamos para los encantamientos y esas cosillas. A ver, ¿qué pasa? Desfile de uno en uno, ¿no? Venga, vamos. Venga, siguiente. Vamos, venga. Morid, morid, morid. 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 Tío, me estoy acordando todavía como los malditos... ¡Eh! ¿Tú qué haces con mi espada? ¿Esa no es mi espada? Retirada. Por favor. Necesito retirada. A ver. ¿Que necesito comida? A ver. Aldeanos. Esos aldeanos, si consigo... Esos aldeanos los... Bueno, tengo oro. Pero, ¿cómo será el nether aquí? Es algo que no me plantea... ¡Cago ni la madre que os trajo a los arqueros de la 164! ¡Dios! ¡Qué odio os tengo! ¡Maldito sea! Os entrenó Legolas propiamente. ¡Maldito sea! A ver, necesito comida... Y necesito reconstruir mi casa que me la habéis destrozado. ¡Cabrones! ¡Mi hogar! Cuando he visto entrar dos creepers por la puerta... ¡Ja, ja, ja! Me he acojonado un poco bastante. Ha sido un momento... Ha sido un momento de una pequeña tensión, ¿eh? Lo reconozco. En ese momento me he puesto un poco nerviosete. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora me río, pero en el momento... En su momento me he acojonado bastante, ¿eh? Cuando he visto dos creepers entras por la puerta. Es que necesito hacer una puerta, tío. A ver, alguien se está muriendo... Muriendo por ahí arriba. Pero me cago en la leche, maldita, enano. Dejar de entrar por los huecos pequeños. Maldita sea. A ver, dame piedra. Están muriendo por ahí. ¡Mira lo que me han hecho en la casa, tío! ¡Mira cómo me la han dejado, tío! ¡Qué porquería de casa! A ver, vamos a iluminar esto. ¡Ja, ja, ja! Sí, la verdad es que la de los dos creepers me ha puesto bastante nerviosete. Ha habido un momento de acojones bastante grande. Porque he visto que me reventaba la cama o que me reventaba los... Los cofres. Así que... Voy a tener que hacer una puerta. O sea, esto... Esta entrada sí mola, pero... Pero no, ¿vale? Vamos a hacer una puerta, venga. A ver. Una puerta tocutre. ¿Vale? Que no me importa, pero una puerta al fin y al cabo, ¿vale? Vamos a tapar esto también, que por ahí pueden entrar. Y... Madera tengo... No, creo que no. Vamos a talar. A ver. Eh... Eh, 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 eh... Sí, sí, tengo... No. Joder. ¡Joder! ¡Joder! Es la que estoy liando, colega. A ver. Talar. Talar. Talar madera. Sí, talar madera. Vamos a liar. A ver. Vamos a talar este de aquí. Me hace gracia, tío. Todavía. Me ha hecho gracia, tío. En el momento no me ha hecho gracia. Pero después me ha hecho bastante gracia ver entran los dos creepers por la puerta. Uf, qué momentillo. Es un momento un poco de... Del culete apretado, ¿sabes? A ver, ¿qué voy a hacer yo? Ya se me olvidó. Ah, sí, puerta. Vamos a hacer una puerta. Vamos a dejar que se caiga algo. Estoy escuchando algo. No ha parecido escuchar algo. Me pongo nervioso. Oigo ruidos que no existen, ¿eh? Vale, vamos a hacer la puerta. Y lo vamos a dejar por aquí ya. Oye, no he conseguido todo el hierro que me gustaría. Pero... Y esto lo vamos a plantar ya. Esto es un triunfo. Hay una... Una trampa de experiencia de zombie. Que me va a dar... Bueno... Carne de zombie como si no hubiera un mañana. O sea, voy a conseguir alimento. A ver... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, la puerta, tío. La puerta. Estoy tonto perdido. Vamos a hacer la puerta. Y con la puerta ya lo dejamos. Y ya intentaré también... A ver si puedo... Yo qué sé. A descentar un poco mi casa. Madre mía, esto se ha reventado. Bueno, ya veréis lo que hago. Vamos a poner la puerta. Vale. No es un hogar. Que uno llamaría... Oh, hogar dulce o hogar. Pero oye. Pero tengo una lana naranja. Que siempre es importante. Y que la voy a poner ahí encima. Como resultado de... No sé. Como resultado de algo. Así que nada, señores. Que... Día productivo. Yo creo que ha sido un día bastante productivo. Hemos iluminado bastante. Solo hemos muerto una vez. Y porque los arcanos de esta versión son muy malvados. Pero bueno. Que espero que haya gustado. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Y que os esté gustando la serie. Tanto como me está gustando a mí. Que me lo estoy pasando genial. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Quieto parado. Que ha sido justo terminar de grabar. Y darme cuenta de que no he cogido lo que había en el cofre de los... De los zombies. Vamos a cogerlo. Que si no me vaya a decir. Pero ¿Qué te pasa con los cofres? Que coge los malditos cofres. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ha sido muy largo el episodio. Pero vean porque llegó a... Vamos a por él. A ver qué había. Ha hecho trampa. He cortado para cambiar y poner en el cofre lo que le apetece. ¡No! Confiad en mí. Que poquito confiáis. Me ha parecido ver un creeper y me ha acojonado bastante. Rápidamente. Vamos a ver qué había. Y terminamos ya sí que el episodio. A ver. Ostras. Ostras. Retirada. Dos manzanas doradas. ¿Sabéis para qué son? Para convertir zombies en aldeanos. Interesante. Vale. Pues ya sé que nos vamos para casa. Y me vuelvo a despedir. Pero esta vez cortito. Me espero que os siga gustando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.